¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 50 de Shumatsu no Valkyrie. Efectivamente, en esta ocasión tenemos un capitulazo, ya que uno de los personajes más esperados finalmente ha sido presentado. Y así es, estoy hablando del mismísimo dios del inframundo Hades. Por otro lado, también tenemos una situación triste debido a que Buda ha sido herido en uno de sus ojos. Y así es, al parecer la historia se va a repetir otra vez. Pero bueno, ya estaremos analizando todo lo ocurrido a lo largo del capítulo. Y sin nada más por añadir, comencemos de una vez. En este caso, el capítulo 50 está titulado Nubes Oscuras. Esto obviamente siendo uno de los principales efectos debido a la llegada de Mara. Y bueno, ahora sí, comenzando con la historia, continuamos justo donde se había quedado el capítulo anterior. Con un cero que había sufrido una extraña transformación. Dando como resultado un ser completamente diferente. El cual, depende de la traducción que ustedes lean, tendrán su nombre. Aunque a mí me gustó el nombre de Mara, por lo que me quedaré con ese. Aunque también podría ser Hajyun, pero básicamente son lo mismo. Y bueno, tan sorprendidos como estábamos nosotros de ver esta nueva forma de cero. También el resto del escenario queda completamente sorprendido. Y una de las reacciones más resaltantes es la de Bruehill. La cual no tiene ni la menor idea de qué está ocurriendo. Y sobre todo de quién es este nuevo ser que acaba de aparecer. La verdad es que si yo fuera Bruehill, pediría una revisión del VAR. Porque aquí acaban de cambiar de peleador. Y esto no debería ser válido. Bueno, tal vez sí, pero por lo menos sí hay que pedir revisión del VAR. Pero bueno, de igual manera el mismísimo Buda no sabe a quién se está enfrentando. Para que Mara ahora sí nos dé una respuesta más acertada. Diciendo que él no existe y jamás existió en ningún lugar de ese mundo. Obviamente haciendo referencia a que su verdadero origen proviene del inframundo. Pero ya estaremos hablando de eso cuando llegue el momento. De hecho el propio Mara confirma que no tiene la menor idea de quién es él. Pero aún así conoce de su propio poder. Y tratará de utilizarlo en contra de Buda para así ponerse a prueba. Demostrando la increíble capacidad destructiva de este nuevo enemigo. Por otro lado vemos una de las escenas más sorpresivas en Shumatsu no Valkyrie. Ya que al parecer el mismísimo Hermes no tiene la respuesta. Después de que en 5 combates nos ha estado explicando todo lo que ocurría. Finalmente él dice que no lo sabe. Ya que sí esto da paso a una presentación espectacular. Un personaje que todos habíamos estado esperando. Efectivamente me refiero al mismísimo Hades. El cual les confirma a todos que ese no es un dios. Además de hacer una pequeña referencia a Sheldon Cooper al decirle a Ares que estaba en su asiento. La verdad es que esto me dio muchísima risa. Y bueno de esta manera ya se nos revela el diseño al 100% de Hades. La verdad es que nuevamente hay que reconocer que es un papucho. Y en cada capítulo estamos teniendo presentación de nuevos personajes con diseños increíbles. En el capítulo pasado tuvimos a Belzebu y en este al mismísimo Hades, dios del inframundo. Hablando un poco sobre su diseño, vemos que tiene un parecido mucho mayor a Poseidón que al mismísimo Zeus. De hecho hasta el momento no tenemos una respuesta oficial para la vejez de Zeus. Pero aún así es un aspecto bastante curioso. Por otro lado un detalle resaltante de su diseño y puede ser que sea parte de su poder. Es esta especie de parche que tiene en el ojo. En la mitología Hades posee un casco de invisibilidad. Por lo que este artefacto que tiene Hades podría ser una variante de esa misma arma. Y si es que en algún momento llegamos a verlo en un combate, es posible que utilice este poder a su favor. También podría ser uno de los tantos poderes oculares que tenemos en Shumatsu no Valkyrie. Pero no lo sé, cualquier cosa es posible. Pero bueno ahora sí continuamos con la historia de Hades. El cual nos confirma que la razón por la cual se encuentra aquí es porque había escuchado que su hermano menor murió. Obviamente haciendo referencia al mismísimo Poseidón. Un detalle también a resaltar es que a pesar de sus apariencias, Hades es el hermano mayor de estos tres. Por lo que sería interesante en una futura participación de Hades en el Ragnarok que este tenga una pelea para vengar a su hermano. Por otro lado observamos que en el mismísimo Zeus tiene una idea concreta de quién es este nuevo ser que acaba de aparecer en el campo de batalla. Por lo que en ese momento Hades calma las cosas y comienza a dar su explicación. Diciendo que este es el Berserker de la leyenda que se ha transmitido al Helheim por tiempos antiguos. De esta manera nos da una explicación muy interesante de cómo está dividido el mundo de Shumatsu no Valkyrie. Diciéndonos que está conformado por tres niveles. En el que existen los dioses y las almas, el cual es el Valhalla. Por otro lado en el que viven los humanos y animales Midgard y el otro al que llaman como el infierno, el mundo de los demonios, el inframundo. Siendo este el Helheim y mostrando de esta forma algunas referencias a lo que el inframundo se refiere. Observando a Cerberus del cual ya habíamos oído hablar anteriormente debido a Hércules. Por otro lado también se ven algunas referencias a la divina comedia. A mi parecer esta versión del inframundo es una combinación de varias mitologías. Aunque como sabemos una de las mitologías más importantes es la griega y es donde muchas de las otras se basan. Es por eso que también puede haber bastantes similitudes. Pero bueno una vez nos deja en claro que es el Helheim. Nos comenta que en este lugar existe una leyenda que dice que cuando se combinen la sombra oscura y la luz blanca nacerá la oscuridad eterna. Que despertará los cuernos del purgatorio. Y a este ser de leyenda se le llamó el rey demonio del sexto cielo Mara. Dándonos un hecho bastante sorpresivo ya que a pesar de que Hades es el rey del inframundo. Dice que es la primera vez que es capaz de observar a esta leyenda. Y en ese mismo momento Hades se pregunta de cómo es posible que un dios del Valhalla fue alcanzado por el Mara de la leyenda. Así que no es un escenario tan simple como podría parecer ya que el mismísimo Hades no está seguro de cómo ocurrió. Aquí hay varios candidatos que pueden ser responsables de esta transformación y de que Mara pudo hacer presencia en el cuerpo de Zero. Obviamente de un principio puede ser que Vishamonten esté muy involucrado en esta transformación y de cierta forma él ya conociera la leyenda y lo que podría ocurrir al despertar este poder. Por otro lado sabemos que la escena de Belzebun no fue puesta por casualidad por lo que es posible que él también haya intervenido. La verdad es que me causa mucha curiosidad el papel que tienen otros dioses de la oscuridad en el Helheim. Ya que si se nos menciona a Hades como el rey de todo pero supongo que personajes como Belzebú o Hela también deben tener cierta importancia en el inframundo. Imagínense que el propio Belzebú trata de rebelarse contra el mismísimo Hades. No sé se me haría un detalle bastante interesante. Pero bueno ahora sí después de toda esta explicación regresamos con el combate de Buda contra Mara. El cual al parecer está muy confiado de su poder ya que le dice al mismísimo Buda si no le importa que lo acabe en un instante. Ante estas palabras Buda se sorprende pero a pesar de todo es capaz de contrarrestar el poderoso ataque de Mara. Aunque obviamente en este punto observamos como la cara de Buda ha cambiado por completo y ya no pelea con la serenidad que lo caracterizaba hasta antes de la aparición de Mara. De esta forma comienza un choque de habilidades entre Mara y Buda y observamos como Buda apenas si puede reaccionar ante la enorme cantidad de ataques de Mara. Y después vemos una de las catástrofes más grandes ya que Heir comienza a apoyar un poco a Buda diciendo que todo debería estar bien debido a que Buda puede ver el futuro. Pero lamentablemente para Buda Brugil nos explica más acerca de esta visión del futuro de Buda y como realmente él no está viendo el futuro sino el alma. Explicando que cuando una persona realiza alguna acción primero se mueve el alma antes que el cuerpo. Y esto es lo que Buda es capaz de ver porque al ver moverse el alma él sabe lo que el cuerpo hará a continuación. De esta manera es como Buda realmente puede observar el futuro. El problema es que Mara no posee ni el más mínimo rayo de luz por lo que es imposible para Buda observar el alma de Mara. De esta forma se nos confirma que Buda está peleando solo con sus habilidades innatas y obviamente sin utilizar esta capacidad que tanta ventaja le había dado hasta este momento. Pero bueno continuando con el combate observamos como Buda logra resistir la enorme cantidad de ataques por parte de Mara. Pero al parecer este aún no mostraba su máximo poder reconociendo que Buda es un rival bastante entretenido dice que ahora sí peleará con su máximo potencial. Modificando nuevamente su armamento una capacidad que al parecer ha guardado del propio Zero y haciendo un ataque bastante poderoso generando una especie de taladro llamado rotación demoníaca que penetra el cielo. De esta manera Buda decide utilizar una de sus armas más poderosas la cual es el escudo de Ahimsa que sabemos que es un escudo extremadamente resistente. Pero lamentablemente a pesar de que pudo haber soportado cualquier tipo de ataque en ese mismo momento observamos como Heir bastante feliz dice que el escudo apareció a tiempo. Maldita Heir no puede ser que ya haya comenzado con su maldición en contra de Buda. Ya que sí el impacto es tremendo sorprendiendo a todas las gradas aunque en ese momento también se nos recuerda que Jesús está en las gradas apoyando a Buda. Así es viva Cristo Rey y creo que esta puede ser la única razón por la cual Buda sigue con vida. Ya que ahora sí se nos muestra el tremendo resultado debido a que después del ataque de Mara logró hacer una perforación completa en el escudo de Buda. Causando de esta manera que uno de sus ojos haya sido dañado y así es si ya de por sí era difícil esquivar y mantenerse en combate sin la visión al futuro ahora sin visión al 100% será mucho más complicado. La verdad es que esta batalla se pone muy muy interesante. Ya que ahora sí terminamos el episodio con una sonrisa burlona por parte de Mara que le dice que pena. Aunque debo reconocer que esta sonrisa burlona es prácticamente la misma que se le vio a Poseidón en su momento. Así que no sé ambos candidatos tienen las de perder debido a que Buda hace recordarnos a Adán y ahora Mara hace que recordemos a Poseidón. Y bueno de esta manera terminamos el episodio vamos a ver qué poderes más grandes si el de Buda o el de Mara, el de Heir o el de Jesús. Y la verdad es que en este momento la batalla está para cualquiera aunque yo seré Team Buda hasta el final. Y hablando de su posible victoria a mi parecer es posible que Zero que ya había sido evangelizado en su momento permita emitir un pequeño rayo de luz en Mara para que así Buda sea capaz de predecir sus movimientos y contraatacar. Creo que esa sería la única posibilidad para que Buda pueda darle el golpe final a Mara y sería un momento bastante emotivo ya que Zero se estaría sacrificando por el bien de Buda y también le agradecería por todas sus enseñanzas. Creo que sería una conclusión espectacular al menos a mi parecer. Por otro lado otra pregunta que nos deja el episodio es que ya obviamente con la ausencia de Buda en el equipo de los dioses será posible que Hades entre al campo de batalla. Ya que él mismo menciona que su presencia se debe a la muerte de Poseidón por lo que es posible que quiera entrar para tomar venganza contra los humanos. Sería algo interesante y creo que a todos nos encantaría ver a Hades en el campo de batalla de hecho desde siempre me he preguntado por qué demonios Hades no fue incluido. Aunque no se nos da una respuesta oficial al parecer no le importaba mucho a Hades el Ragnarok y tal vez también por la lejanía que había entre el Inframundo y el Valhalla. Pero bueno en este caso es posible ver una pelea de Hades y creo que sería espectacular. Y ahora si hemos terminado el video me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios, quién creen que vaya a ganar de acuerdo a la situación y también qué esperan de Hades en un futuro. ¿Tendrá un enfrentamiento interesante? Ya lo veremos. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Hacker XD, Adrián Riscovilches, Rux B, Oscar, Edi Ponzo Loredo, Kevin Rangel, Luis Macosta, alias Eorejas, Netero Freaks, Fanny Morales, Paulex29, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J Daniel Alvarado, César Soules, Radecero Hades, La Estadal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir adiós. ¡Gracias por ver el video!